Atención, mucha atención, este fin de semana, sábado y domingo, lanzaremos el magazine VIP especial para que usted gane los animalitos y los triples con el brujo de Timotez, los parley de la MLB con el socio y la información tanto para Zaratoca, Caustin Park y La Rinconada con José Ibáñez. El magazine VIP especial sábado y domingo por un costo de apenas 15 bolívares. Usted recibirá este retrospecto con la información tipo revista, con los datos que usted quiere para ganar con el brujo de Timotez, triples y animalitos, los parley del socio que les va a indicar la directa más fija, la hembra del día, la morocha segura, el parley de 3 y 5 logros y también la información de los animalitos del brujo. Un solo terminal, un solo triple, un solo animalito y una sola lotería a cargo del brujo de Timotez. Y por supuesto una información hípica con dos marcas por carrera, cuatro fijos por reunión, el fijo de la última, tanto para Zaratoca, para Caustin y La Rinconada. Todo esto para sábado y domingo por tan solo 15 bolívares. Aparte su cupo por el 0414 248 1761. Aparte de la revista, incluye un audio personalizado con la información de los animalitos y las loterías con el brujo, los datos hípicos y los parley. Aparte su cupo por el 0414 248 1761. Sea usted un ganador con el caney de la suerte.